Un día cualquiera pareciste así En aquella biblioteca, pequeña boutique Caminamos los pasillos de momentos vividos Y un día cualquiera te vi partir Ya lo entendí, no me miras como te miro Ya lo entendí, de qué me sirve llorar un río Ya lo entendí, y quiero salir De mi propia inseguridad Me vuelvo a levantar Oh no, ya lo entendí Otra película en mi cabeza Ya lo entendí El que quiere no da tanta vuelta Ya lo entendí No sos para mí Sería absurdo decirte algo Mientras levanto mis pedazos Vos sos mi pared Si salto con los brazos abiertos Me dejas caer Me dejas caer Vos sos mi pared Si salto con los brazos abiertos Si salto con los brazos abiertos Me dejas caer Ya lo entendí, le estoy gritando a un agujero negro Ya lo entendí Y qué manera de perder el tiempo Y qué manera de perder el tiempo Hoy me malfío Porque no quiero seguir soñando Despierta Despierta Hoy sonrío Hoy sonrío Porque no puedo evitar ser así Vos sos mi pared Si salto con los brazos abiertos Me dejas caer Me dejas caer Vos sos mi pared Si salto con los brazos abiertos Me dejas caer Vos sos mi pared Si salto con los brazos abiertos Me dejas caer Me dejas caer Vos sos mi pared Si salto con los brazos abiertos Me dejas caer Vos sos mi pared Ya lo entendí Ya lo entendí Ya lo entendí